Hola, hola, mi gente preciosa. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está Anita, aquí está cocina de Anita. Miren, miren, miren qué bonita estoy. Me lo trajeron de Puerto Rico, de la isla del encanto. Después de mucho tiempo de no estar con ustedes, estaba pasando un largo proceso. No quisiera entrar en detalle, pero sí estuve cinco veces hospitalizada. Me hicieron dos operaciones no tan agradables, pero perdí mucha, mucha, mucha sangre y me estaba recuperando en nombre del Señor. Después, en planes de la mudanza, ya me mudé hasta en mi nueva cocina, la nueva cocina de todos ustedes. Un día de estos voy a dar, a dejarle una vista de mi nuevo apartamento. Pero le doy gracias a Dios, glorifico al Cristo de la gloria que me tiene levantada. Ya estoy cogiendo mi colorcito y estoy lista. ¿Qué le va a hacer Anita? Yo sé que le hacía falta. Un besito para todos ustedes, mis amados. Este, ¿qué le va a hacer Anita hoy? Bueno, voy a hacer unas riquisísimas costillitas guisadas. Van a hacer más en salsa que guisadas. Que voy a utilizar las bellas baby ribs. Son costillas pequeñitas, pero preciosas, preciosísimas. Voy a estar utilizando primeramente el sazonador total. Es riquisísimo. Un poquito de adobo. Un poquito de comino, que no puede faltar. Estas hierbas italianas. Orégano, aceite de oliva. Y la que no puede faltar en la cocina de Anita. La morenita pimienta negra. Así la va a justificar y se quedó. También voy a estar utilizando el sofrito de cocina de Anita. Sofrito completo de cocina de Anita, por supuesto. Voy a estar utilizando tres papas y la mitad de un limón. La mitad de un limón. Ahora voy a estar adobando. ¿Ok? ¿Y con qué va a estar acompañado esto? Con un riquisísimo arroz blanco con tocino. ¿Qué mejor que eso? Yo sé que ustedes me hacían falta, y yo también ustedes. Deben lavarme la mano porque a mí me gusta mover mi carne con mis manitas. Pues sí, va a ser un proceso grande, pero eso no va el caso. El diablo trató de ponerme un poco triste, pero miren, estoy en Victoria, estoy en mi nuevo apartamento. Ya no tengo casa. Ahora tengo un apartamento. Y estoy muy tranquila, la gloria para Dios. Muy tranquila porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, este apartamento tiene una historia. Este apartamento sí me lo dio Dios. Esto sí que me lo dio el Cristo de la gloria. Voy a pasar un poquito de vinagre. Voy a usar vinagre blanco. Un poquitito de vinagre más. Y el jugo de del limón. Esto le da un sabor exquisito, mi gente. Estoy tan feliz. Hoy es un día bien feliz para mí. No va a salir muy, 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 muy feliz. A ver. Un día bien feliz. Le voy a meter la mano porque como vieron, yo me lavé en mis manos. A ver, nariz. Saludos para Roberto Silva, para Gilbert Gandía, para toda la familia, mis hijas, mis primas, mis sobrinas, Puerto Rico, en Miami, por allá por el sur o norte de Carolina, para todos mis suscriptores. Quiero decirle que los amo, solís, te amo un montón. Espero que estés bien. Todos, todos, todos. Luego voy a estar usando también recado largo, cilantro y pulantrillo, así le llamamos nosotros. ¿Sabes? esto va a estar bien guisadito las voy a meter aquí este porque estoy haciendo el video para las costillas eso ahora me voy a poner a hacer fuera de cámara por supuesto el arroz blanco porque el video es de las costillas ok y esto va a estar mi gente fabuloso esto va a quedar a otro nivel y se me olvidó el sazón estoy usando este sazón este nuevo con achiote y con achiote y orégano es riquisísimo de la caja verde es rico y como ustedes saben que a mi no importa mancharme las manos con tal de voy a enseñarte de lo que yo hago ¿verdad? oye ay dale Ana mucha gente que dice ay pero a los guisados no se les echa papas el pollo guisado no se les echa papas me dio una vez una muchacha no voy a decirle el 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 país porque no me gusta yo le dije tú lo hagas tú lo hagas sin papas pero yo lo hago con papas sabe rico así que ahora lo voy a tapar aquí ay tengo una una alegría en mi corazón que ustedes no se la imaginan no se la imaginan yo los amo mucho yo leo sus mensajes han entrado muchos 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 suscriptores este al cual verdad le quiero enviar un mensaje y quiero decirle y un abrazo y un beso y quiero decirle que que cocina de anita va a estar aquí bien a menudo ok bien a menudo probablemente los jueves oye jueves los jueves y los martes para que estén pendientes aunque va a recibir las notificaciones ok así que Dios les bendiga Dios les guarde y aquí están las costillitas nos vemos en un momento hola 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 disculpen en que es que estoy un poquito eh olvidadiza en cuanto a como bregar como llevarlo para atrás pues mire aquí está cocina de anita ven mire esta es la original cocina de anita ¿se acuerdan de mi piloto? que me dibujó mi hijo con la garita el diablo el jíbal con el cuatro la casita el gallo ajá ajá acuérdense cuando vaya a Puerto Rico yo me diante prontito voy a traer ciertas cositas de la isla como las ataca de mover la leche para el café y eso para venderlas así que estén pendientes porque me la han pedido mucho este voy a estar trayendo tal vez pilones para hacer los tostones para pachacar los tostones ciertas cositas ¿ok? y voy a estar haciendo algo partiendo con unos premios con unas preguntas algo que lo hice una vez pero no lo volví a hacer así que ya la he rota por aquí como dije el video es de las costillas por aquí estoy medio incómoda porque me hace falta comprar una mesita para este lado para poner los ingredientes y eso voy en busca de las costillas señor puede maravilloso como ustedes saben se la había olvidado echar la pimienta pero se la eché porque la pimienta no puede faltar estas costillas están requisisimas me encanta cuando no ya mi caldero hace este ruido siempre lazo frío y le he hecho ajo aunque el poquito tiene a un toco pero le he hecho ajo fresco pero no lo pegué pero tampoco le va a hacer falta ustedes saben muchas cosas que tengo empacadas todavía estoy bastante organizado me he organizado bastante gracias a ese padre que decía que me he dado la fuerza pero me hace falta que me hagan que me hagan que me hagan esto 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 es cilantro y cilantro y cilantro es para huevo ok aquí lo tengo yo le poteo un poquito y ¡Gracias! A ver. Ahí se ponen mis nietos las botas. Yo siempre le cocino rico, ustedes lo saben. Dorca, prima Chubito, tan tanto rico lo sé, teniendo que ir País, la gente está esperando Este, aquí está mi sofrito Ay, no, este sofrito Derecho de todo a mi sofrito, menos tomate Por aquí están las papas La pimienta La sal Derecho 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 Corte Adriano Derecho Derecho Corte Derecho Le he hecho el sofrito de cocina de albuján. Bastante sofrito. Ahí. No tengo aceituna. Aunque tengo bodegas cerca, pero no me gusta compraron bodegas. Que quiero esperar. Elibay yo se la he hecho para el sabor, porque... No me gusta esto. Ahora... Le voy a echar un poco de salsa. ¡Ay, santo! Le llené la toalla de ahí. Esta estuja no se quiere parar. Es viejita, pero... No se quiere para nada, como yo. Te quiero ir. Te quiero ir. Te quiero ir. El agua se lo echo. No mucho agua, solo para que se hirguen la salsa con los demás ingredientes y la de marilla. Ya estoy loca porque es feo. Cuando yo hago la comida así, verán, todos los días casi, la mayoría de las veces. Todo la comida le van dos. Y él me dice, ay, abuela, aquí lo voy a llegar. ¿Ves como yo le tiro las ramas de esto por encima? Para que coja sabor. Me quiero enseñar estos vasos. Estos vasos los hace mi neta Yasmin. La pueden ver por ahí por Instagram. Yasmin Granada. El apellido es Chamolera. Ella hace bellezas. Te voy a poner la tapa. Voy a agarrir todo un poco. Y para que me voy a hacer mi guapo laeya. Ella hace gran cheridosa, mañana voy a darle protección para nos 察ar a la amazing. Ya la vemos acá. Nos vemos acá, Jesús. Que quise la keepLife Y pensad qué�ero. Yo voy a dejar pesar la Univve. Te voy a poner la papa. Voy a darle tiempo numerrado. y nos veremos en breve. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a ver cómo está esto, ¿ok? Por aquí. Está el riquísimo arroz blanco con mucho tocino, mi gente. Este arroz tiene mucho tocino. Miren para acá el tocino. Está rica. A mí me encanta. Y por aquí se pone el aluminio porque esa no es la papa de ese caldero, ¿saben? La papa de ese caldero está por allá de no sé dónde. Por aquí deben mover esto, ¿vieron? No puedo traer esto para acá, pero sí puedo mover el stand, la cámara para acá, miren. Miren qué delicia, mi gente. Como está el recado aquí y la papa. Esto está ya para servir. Así que voy a estar haciendo el plato de presentación. Rapidito. Y ya, miñito, está esto navegando en YouTube. Ya, miñito, ¿ok? A ganaría cualquiera. Cualquiera se vuelve lo que hizo por esta comida. Gracias, señor. Cualquier es bueno. Gracias, señor. Por que eres y para siempre es tú. Misericordial. Ah, estos tocitos ahí que se vean bien bonitos. Me encanta. Y ahora por aquí. Yo tengo miedo si la van a venir. Ellos son de, como ustedes saben, de mi jardín, de mi jardín, de mi jardín. O la que duerme con el señor. Mejor dicho, ¿verdad? Que ese niño es carnívoro como yo. Él le encanta la carne. Y el niño. ¿Saben? Ay, ¿verdad? Yo, 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 yo. Bien. 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 Así que le voy a enseñar el plato de presentación. Como le dije que le hace falta la misita, miren qué ricura, ese arroz con tucinito, miren. ¿A quién no se le antoja? No van a decir que no. Esto está que omea y esto quedó a otro nivel. Con una suculenta ensalada de lechuga y tomate, ¿ok? Así, mi gente preciosa. Bueno, aquí Cocina de Arita terminó ya de cocinar, de hacer la receta. Espero que esta receta sea de su agrado, ¿ok? Así que voy a... Ese plato que trae es para mi hijo, para mi nieto Ángel, pero yo la voy a probar. Yo la voy a probar porque eso no se puede dar así. Así que sin nada más y nada menos, Cocina de Arita se despide con un beso y un abrazo bien fuerte, fuerte, fuerte. Así que para todos aquellos que no se han suscrito al canal de Cocina de Arita, búsquenme en YouTube como Cocina de Arita, suscríbete, activa la campanita y dale like, 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 ¿ok? Dios te bendiga. Bye.